Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo y hoy me gustaría que hablemos sobre esas cosas que no deberíamos hacer una vez que terminamos con una relación de este tipo, con este tipo de personalidades. Y si bien todos los casos son diferentes, cada persona ha tenido una experiencia distinta a pesar de la semejanza en los comportamientos de esa persona de quien ha maltratado. Hay que entender que dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad de tus síntomas o de las consecuencias de esa relación, cada persona lo va a vivir, lo va a sentir y lo va a tratar de procesar de manera distinta. Entonces, obviamente, estos videos puede que no les sirvan a todo el mundo porque necesitan otras herramientas. Sabemos que lo que más estamos necesitando como sociedad es un estudio interdisciplinar y un abordaje interdisciplinar de las víctimas porque hay muchos que necesitan abogados, por ejemplo, trabajadores sociales en el caso de que haya hijos en común, políticas públicas que alcancen también a las víctimas de este tipo de relaciones, la violencia más silenciosa y más invisible, por decirlo así. Esto puede no alcanzar de repente a todas las personas, pero voy a tratar de darle los mejores consejos para que no volvamos a cometer ciertos errores. Y el primer consejo es no creas, por favor, que todos los seres humanos, que todas las personas son demonios, son malas personas o que todos son narcisistas o psicópatas. Esto de empezar a ver psicópatas, a ver narcisistas en todos lados, a sentir que estás rodeada o rodeado de ellos, es bastante normal. Primero es la hipervigilancia, el hecho de que uno está alerta de más por el hecho de haber estado expuesto constantemente a peligros debido a esta persona que actuaba de forma intermitente, que un día te demostraba cariño y el otro día cualquier cosa mínima le podías sacar de sus casillas y se enojaba con vos y bueno, ya todo lo que sabemos, la etapa de devaluación. Obviamente que en este proceso hemos perdido mucha esperanza en la vida, en las personas, en nosotros mismos. Esto es debido a también la indefensión aprendida. Ahora sí, ya voy a hacer un video sobre eso y terminamos encerrándonos en la idea de que todas las personas son malas o que todas las personas son demonios, que todo el ser humano es el problema. Y si bien sí, hay cosas que son muy particulares del ser humano, que los animales de repente no lo tienen, como este tipo de personalidades. No es que dentro del reino animal hay psicópatas y narcisistas, esto es propiamente de los seres humanos, pero no todas las personas son malintencionadas, no todas las personas se manejan con doble intención por la vida. No todas las personas quieren ver arder el mundo y a los demás y quieren hacer daño a los demás y tienen una envidia patológica. No, hay muchas personas empáticas, personas que son como vos, personas con las que podés compartir tu vida, podés crear una amistad, podés formar una pareja como realmente querés. Pensa que si vos sos así como sos, eso quiere decir que seguramente hay más personas que son así. Siempre guarda esa esperanza en que podés encontrarte con personas que vale la pena, que son empáticos, que son sensibles. Hay muchos, sí, sé que también hay muchos narcisistas, muchos psicópatas, gente que tiene rasgos, personas que se comportan de esta forma porque también en la sociedad se normaliza mucho. Y no hay conciencia, pero siempre mantén esa luz de esperanza y centrate en tu crecimiento personal. Pero no te encierres en esta idea, no pierdas la esperanza y creas que todos son malos porque eso no es verdad. Por más que haya una persona entre diez, esa persona es a quien vos tenés que dirigir tu energía y tenés que apostar. Pero además esto de ver a la humanidad como lo malo, como que todo lo malo, es como si fuera una masa homogénea, ¿no? El ser humano es una forma de desviación de la realidad. ¿Por qué? Porque en vez de fijarnos en el problema que es la personalidad narcisista y la personalidad psicopática, obviamente hay muchas personas tóxicas, hay gente que son monos voladores y de repente no tienen la estructura en sí. Pero hay que también fijarnos en lo extremo de todo esto. La personalidad psicopática y narcisista es un extremo, es una forma de ser ya extrema, existe y hay que señalarla. Y ese es el problema, que no se está señalando, que no se está educando a la gente en esto. Que cuando incluso descubrimos la información a veces estamos como escépticos, como Ay, no, no, no puede ser que no cambien, no, no puede ser que sean tan malos, no, no puede ser que tengan ese odio y no sé qué. Y luego prendemos en el noticiero y vemos un montón de horrores que ocurren y no queremos creer igualmente que existen personalidades que están cometiendo este tipo de cosas. Pero hablando de la gente que goza de esto, que disfruta de hacer daño, sí existen. Este es el nombre y no queremos verlo, no queremos aceptar eso. A pesar de que el mundo ya está prendido fuego y que hay un montón de cosas que nos duelen como empáticos y que queremos cambiar y a veces no sabemos cómo. De todas maneras seguimos como en negación de que esta personalidad existe. Terminamos encerrados en nuestro propio mundo, desconfiando de absolutamente todos. De algún modo desestimando la empatía, la existencia de la empatía, del amor real. Muchas personas dejan de creer en el amor en sí, dejan de creer en la empatía en sí y terminan interiorizando esta idea psicopática y narcisista que nos quieren hacer creer de que ser sensible, de ser buena persona, de ser empático está sobrevaluado y que está mal. Eso nos quieren hacer creer y quieren que perdamos nuestra empatía y nos volvamos apáticos. No dejes que eso pase, no permitas que eso te pase a vos. Le echan la culpa al internet o a un país o a un sistema social como el capitalismo o el socialismo o al hecho de que estén pasando este tipo de cosas y no quieren estudiar lo que es la personalidad narcisista y psicopática que realmente explica muchísimo mejor las dinámicas de destrucción, de trauma, de traición. Por ejemplo, de esto de las relaciones humanas que generan traumas en las personas, que generan este golpe tan duro que muchas veces termina realmente trastornando a la persona al punto de que llega a un cuadro clínico con un montón de sintomatología, de problemas psicoemocionales, entonces es lo suficientemente grave y cosas muchísimo más extremas. Es decir, personas que quizás ya han perdido toda la fe y ya sabemos lo que pasa después. No permitas que estas desviaciones y estas tergiversaciones de la realidad te alcancen a vos. No permitas que te hagan desconfiar de tu empatía, de tu sensibilidad y de tu forma de ser. Sos una buena persona, confiaste. Desde luego, sí, a todos nos ha pasado y seguramente nos va a seguir pasando, pero seguimos aprendiendo, eso es lo importante. No permitas que sigan atacando la empatía como si fuera algo malo, porque eso no es verdad. Eso es cambiar las cosas y decir lo que está bien está mal y lo que está mal está bien. Es algo ideológico y es algo perjudicial como sociedad, como seres humanos nos está tirando para atrás. De la mano con esto, el segundo consejo es que tengas mucho cuidado con la desinformación. Desde luego, cuando terminamos una relación o cuando salimos de una relación así, ya sea por contacto cero o porque esa persona descartó, empezamos a ver videos, blogs, escuchamos profesionales o a personas que dan sus testimonios y empezamos a querer informarnos del tema porque nos llama mucho la atención, porque queremos saber lo que nos pasa. Como seres humanos, siempre estamos investigando también porque queremos conocernos más y esto es parte de nuestra historia y queremos saber qué fue lo que pasó. El problema de esto es que hay información buena, fuentes buenas, confiables o que por lo menos podemos tenerlas en cuenta. Y hay otras que directamente son bastante tóxicas, terminan como confundiendo más a las personas y desde luego desinformando directamente. Se están tergiversando de hecho términos psicológicos, médicos, neurobiológicos y de otras ciencias. Esto con la finalidad de distorsionar la experiencia de las personas, de las víctimas y sobrevivientes. Porque como expliqué en otros videos, sí que hay todo un sistema que intenten cubrir esta información y que intentan que las personas sigan en la burbuja psicopática, que no sepan qué fue lo que les pasó, que no elaboren ese trauma, que no elaboren la experiencia, que no crezcan como personas, que crean que sí, pero que no crezcan como personas y por ende seguirlos teniendo ahí débiles, vulnerables, porque eso les conviene también a ellos. Estoy hablando de gente que tiene mala intención, que están involucrados con cuestiones de salud mental, involucrados en círculos espirituales, de cuestiones sociales, de luchas sociales y quieren que las personas sigan ignorantes sobre este tema. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que yo intento con este canal es que empiecen a tener un sentido muy crítico de lo que escuchan y de lo que leen. No todo es lo que parece. Entonces siempre, cada uno de nosotros creemos que necesitamos un líder o necesitamos a alguien que nos venga y nos ilumine. Y nosotros también tenemos un cerebro. Estudiar, elaborar, yo he hecho mucho de ese trabajo. A veces me preguntan, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Y no sé qué. Y es cierto que yo he estado elaborando mucho la parte teórica porque falta, falta mucha información. Pero siempre digo que tienen que verlo con un sentido crítico, ¿no? Porque yo diga algo es la verdad absoluta, desde luego. Tienen que contrastarlo con su experiencia y tienen que seguir estudiando, tienen que seguir investigando. Algún día, si quieren, les voy a hablar de mi marco teórico, de los autores que yo he leído y de los que tengo que continuar leyendo, por supuesto, por si por ahí quieren hacerlo un poco más formal a su estudio. Hay mucho falso gurú en psicología, en psiquiatría, en cualquier ciencia y en cuestiones espirituales, como ya he hablado en otros videos también. Sobre todo metidos en estas cuestiones de las relaciones, de las relaciones de pareja, de las relaciones tóxicas. Y también en estas cuestiones de relaciones con narcisistas y psicópatas y están dando una información totalmente tergiversada. De hecho, negando la victimización, negando que existen víctimas y victimarios, negando la realidad, por ende. En vez de salir del ciclo, en vez de elaborar el trauma en el caso de que haya sido un golpe tan fuerte como ese o elaborar el estafa emocional. Sino que sigan creyendo que la culpa es de ellos, porque ellos atraen lo que son. O sea, fomentando esta forma de individualismo extremo. Que no es lo mismo que individuación. Todos somos una persona diferente a los demás, desde luego. Pero todos somos seres humanos y nos tenemos que respetar. Ahí es donde falla la persona narcisista, desde luego. Que se considera un dios a sí mismo y que todos los demás somos sus súbditos. Algunas de las ideas que están desinformando a la gente es usar, por ejemplo, los términos de apego. Que la teoría del apego es muy compleja. La están simplificando. Bueno, esta es una de las técnicas, ¿no? Simplificar y hacer algo muy reduccionista de las teorías psicológicas que requieren de un estudio. Reducirlo a, por ejemplo, esto del apego al hecho de que estamos agarrados a algo o a alguien y que hay que soltar. Yo les recomiendo que vayan directamente a los autores originales de las teorías y que los lean y que vean, vean con sus propios ojos, que no es tan fácil y no es lo que están diciendo ellos. Pero hay otras teorías, ideologías en realidad, como la ley de la atracción y la ley del espejo. Ya lo he hablado en otros videos, no quiero ampliarlo acá mucho más. Y la idea de perdonar y agradecer la experiencia magnífica de haber estado con una persona de este tipo que puede llegar a arruinarte la vida completamente. Pero bueno, esta gente está diciendo que el perdón es súper importante. Como si fuera una acción y como si fuera algo que la persona que está traumatizada y que está intentando entender lo que les pasa pudiese hacer con todas las emociones que la atraviesan. Decirle a la gente que debería agradecer lo que les ha pasado y hacerles creer que eso está bien es como mínimo perverso. Los autores originales, por ejemplo, de la teoría del apego o de quienes hablan del apego del ser humano son Winnicott, Bowlby y Sullivan. El tercer consejo que yo te daría luego de terminar una relación narcisista es que busques muy bien al profesional con el cual te vas a hacer tratar, con quien vas a hacer la terapia, con quien vas a entregar toda la vulnerabilidad con la que cargas en este momento. La culpa, todos los síntomas, quizás mucha tristeza que ha llegado incluso a ser depresión, miedo al futuro. Que lo busques muy bien porque no hay muchas personas, psicólogos, psiquiatras, gente de la salud mental, que esté enfocada a esta problemática en particular. Sí hay muchos que trabajan con estrés postraumático simple y complejo. Y algunos profesionales sí están más o menos informados acerca de la personalidad narcisista y la personalidad psicopática. Aunque lo llaman trastorno, de todas maneras, por más que, y ustedes también lo saben que falta, falta más formación y falta más gente que esté implicada en la causa. De todas maneras, no te lances, por más que estés desesperado o desesperada por ayuda profesional, no te lances a los brazos de cualquier persona, sea quien sea, de la profesión que sea. Por favor, tené mucho cuidado con a quién vas a ir a contarle tu historia, con quién te vas a abrir. De hecho, un profesional desinformado que esté justamente promoviendo estas ideas de las cuales hablamos antes, pueden terminar no solamente revictimizándote, sino empeorando tu cuadro, empeorando tu situación, tus padecimientos. Hay que ser muy reservado con nuestra salud mental. El cuarto consejo es que no comiences una nueva relación antes de haber hecho todo el proceso terapéutico de sanar la anterior relación narcisista. La soledad es parte del proceso, es parte de ese duelo que tenés que pasar por esa relación destructiva. Yo sé que es difícil estar solo a veces y no nos han enseñado tampoco a cómo transitar ese proceso de soledad y de autoconocimiento y de también estar cómodos con uno mismo. Pero sí que es importante, así que si te sentís que estás buscando a alguien porque no querés estar solo o sola, es una bandera roja. Otra señal es que estás buscando a una persona o te estás metiendo en una nueva relación porque querés olvidar a la persona narcisista o psicópata. El trauma no se olvida, este tipo de experiencias no se olvidan así como así, ni siquiera con una nueva persona, ni siquiera con 10 relaciones nuevas que puedas tener a lo largo de tu vida. Es diferente el tipo de elaboración que tenemos que hacer, es diferente el proceso. La superación en este caso no se da simplemente como mágicamente por hacer afirmaciones y rodearse de gente positiva. Obviamente sí que ayuda, ¿no? Tampoco aislarse del mundo, pero siempre respetando lo que hemos vivido, respetando la experiencia, nosotros somos los primeros que debemos respetar nuestra propia experiencia, nuestro propio dolor. Este tipo de escapismo desde luego no te va a ayudar. No vas a poder llenar un vacío o una carencia cuando lo que ha habido es una destrucción, un derrumbe. Es como si tu casa se hubiese venido abajo por un terremoto, por un desastre natural, que en realidad no fue un desastre natural, sino que fue a causa de una persona o varias, y lo que realmente necesitas es reconstruirte. Necesitamos amor, desde luego necesitamos sentimientos reales de parte de otra persona, así como nosotros queremos dar amor, queremos que nos den amor, queremos estar con alguien que nos quiera en serio y que nos valide, pero primero tenemos que hacerlo nosotros. Y ese proceso no es fácil. Aprender a vernos al espejo y a querernos y a estar cómodos con nosotros mismos y a no sufrir el hecho de que no tenemos amigos, no tenemos familia, no tenemos pareja, que esa es una de las experiencias más comunes cuando terminamos con personas así, con personas narcisistas, han destruido y han acabado con todas nuestras relaciones sociales. El hecho de ir a buscar pareja nueva o nuevos amigos o querer que alguien nos quiera a la fuerza y de esa manera solventar todo lo que pasó, es como si tuviéramos la casa vendida abajo, que no hay ni paredes en esa casa porque está destruida, y quisiéramos comprar adornos o poner cuadros bonitos para que se vea bien y no. Obviamente que esto de comenzar una nueva relación también incluye el contacto cero con la persona narcisista o psicópata anterior, por lo menos un contacto mínimo en caso de que tengas hijos en común o trabajes en el mismo ámbito. También comprender la problemática, el hecho de saber específicamente que esto es un estafa emocional, que no es una relación tóxica, que no es una ruptura como otras rupturas, que no fue una relación como cualquier otro tipo de relación, que es diferente, que no fue tu culpa, que la culpa que sentís es falsa, que es a raíz de acusaciones que te han hecho, que no es verdad que vos elegiste a esa persona, sino que te estafaron emocionalmente porque te presentaron una persona que parecía buena y no lo era, era un personaje. Eso significa que tenés que vencer la disonancia cognitiva. Y ya sabemos que no es fácil, que te lleva tiempo y que te lleva mucho trabajo sacarte de la mente la idea de que pobrecito y es un enfermo y quizás no lo hice tan bien yo, quizás la culpa fue mía, quizás yo soy la narcisista, quizás yo fui el problema o quizás sí soy un desastre, quizás no merezco nada, porque esos son conflictos que te ha generado esta persona a raíz del trato intermitente y a raíz de las acusaciones falsas que te hizo. El quinto consejo es de la mano a lo anterior, que no pienses cosas como que no vales nada, que no volverás a vivir una historia de amor, aunque esto no es amor, pero bueno, es otro problema, que no tenemos en claro lo que es el amor real, lo que es una relación de pareja, una relación de amistad en que se basa una relación sana. Los valores humanos están siendo vapuleados, están siendo atacados fuertemente, están confundiendo mucho a la gente, no estamos teniendo información clara acerca de cosas muy básicas como eso incluso, entonces incluso hay personas que nunca han vivido lo que es una relación realmente basada en amor, eso no quiere decir que no vayan a vivirlo, pero hay que hacer conciencia sobre eso, o que nunca vas a tener una relación sana solamente porque has vivido estas experiencias, porque pueden haber sido varias, nunca es tarde para aprender esto, para aprender realmente lo que ha pasado y cómo construir una relación sana, si quieren podemos hablarlo en otro video. Se puede construir una relación sana, se puede tener amor verdadero en una relación, pero requiere tiempo, trabajo, como todo, no es fácil, no es de un día para el otro. Vincularse sanamente hoy en día es muy difícil. Sepamos que vivimos en un contexto bastante complejo en ese sentido, que quizás si construyes una buena relación, si tenés buenas relaciones, podés contarlas, llegado a un punto con los dedos de una sola mano, y a veces son dos personas nada más con las que realmente tenés confianza, realmente hay una relación sana, de amistad, seamos realistas y no nos encerremos en esta idea de que como vivimos esta experiencia, como nos ha pasado varias veces, entonces nunca vamos a sanar, nunca vamos a tener una relación sana porque eso no es verdad. Este despertar de conciencia, desde luego, es mucho trabajo, lleva mucho tiempo, así que paciencia con tu proceso. Si te gustó este video, compártelo con alguien a quien pueda servirle también, te invito a suscribirte. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han estado dando todo este tiempo, hemos crecido mucho como comunidad, así que eso se los debo a ustedes, desde luego. Nos vemos la próxima. Chao.